Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos en este jueves 30 de abril, último día de este mes de abril, transcurriendo de un modo muy especial y muy particular, como lo venimos reflexionando todos estos jueves, ¿no? Momento de cuarentena, momento de ansiedad, momento de ansombro, de dolor, pero momento también de ser solidario, momento de ser solidario, porque ahora dependemos de todo, como dice el Papa Francisco, estamos todos en la misma barca y todos tenemos que remar juntos, porque ahora nadie se salva solo, nos cuidamos nosotros para cuidar a los otros y los otros se cuidan para cuidarnos a nosotros. Lo mejor que podemos hacer en estos días es respetar lo que nos dicen y tratar de hacer más fácil las cosas, porque a veces, además de la pandemia, además de las dificultades, nosotros le agregamos nuestros berrinches y que no queremos aceptar las normas, ya sé que es muy difícil, es muy complicado, en casas donde no hay espacio, donde hay niños, donde hay ancianos, no es una tarea sencilla, pero nuestra vida, el valor de la vida, lo que significa la vida, el respeto a la vida, está por encima de todo eso, ¿no? Y yo creo que lo bueno de esto es que de toda crisis uno tiene que sacar algo positivo, de todas las crisis. La palabra crisis también viene de crecimiento, el crecimiento es una crisis también, que uno va saliendo, va creciendo, es un estado crítico en la persona, en nosotros, ¿no? Del bebé, del niño, del adulto, del anciano, es una crisis también para nuestro cuerpo, nuestra psiquis, nuestra forma de ver las cosas, para nuestra psicología y también para nuestra vida espiritual. Por eso, tenemos que ver, Dios, como decíamos el jueves pasado, Dios escribe derecho en renglones torcidos. La pandemia es un renglón torcido, ¿no? Bueno, Dios escribe derecho, ahora tenemos que saber leer qué es lo que escribe Dios, qué es lo que escribió, saber leer, no desaprovechar esta oportunidad. Miren, quería comentarle sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de la Biblia, que está después de los Evangelios, que narra la historia de la Iglesia, digamos, lo que después de la Resurrección, cómo comenzó las primeras comunidades cristianas. Y gracias, diría yo, a una crisis, ¿no?, a una persecución, el mensaje de Jesús se convierte en universal. Dice el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, todos, había una persecución feroz después de la muerte de Jesús, después de la Resurrección, contra aquellos que creían que Jesús había resucitado, y empezó una persecución en la que estaba involucrado Saulo, nuestro patrono, que después de la conversión se va a llamar Pablo, ¿no?, la conversión de San Pablo. Todos, dice el libro de los Hechos, capítulo 8, todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaría. Todos se dispersaron. Ante la persecución, todos se dispersaron. Uno puede decir, bueno, acá se terminó el mensaje cristiano, se terminó todo. Sin embargo, dice, unos hombres piadosos enterraron a Esteban, que fue el primero de los mártires, y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la Iglesia, iba de casa en casa y arrastraba a los hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. Los que se habían dispersado, y esto es lo interesante, los que se habían dispersado, iban por todas partes anunciando la palabra. Los que se habían dispersado iban por todas partes. Los que huían de la persecución, de ese momento de crisis, de ese momento difícil que era la persecución de los cristianos, mientras iban huyendo a otras ciudades, a otros pueblos, iban predicando el mensaje de Jesús. Gracias a eso, el mensaje de la resurrección de Jesús es conocida fuera de Jerusalén. Miren, por una crisis, por una persecución. Lo bueno, aquellos amigos de Jesús, los discípulos de Jesús dijeron, ya que tenemos que huir, mientras vamos huyendo, vamos anunciando el mensaje de Jesús a los lugares por donde pasamos. Bueno, trasladándolo a nuestra pandemia, nosotros tenemos que ver qué cosas positivas podemos sacar de esto, que seguramente hay, seguramente que de esto tenemos que salir diferente, distinto. ¿Qué cosas positivas podemos sacar de acá? Y lo positivo, lo mejor, es un crecimiento en nuestra fe, en nuestra vida, un crecimiento como persona, un darnos cuenta del otro, tener en cuenta, mirar al otro de otra manera, diferente. En fin, hay muchas cosas que podemos ir pensando, lo nuevo, cómo podemos salir de esta crisis mejor aún, con este ejemplo de la palabra de Dios, que gracias a una crisis, la palabra de Dios fue conocida fuera de los muros de Jerusalén. Nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere, ya en el mes de mayo. Feliz Día del Trabajador para mañana. Muchas gracias.